Hola amigos, en este ConoceA tenemos este amiguito de Doctor de MultiPen, esta es la Sissy, la Cleo y la mía, de hecho estoy desempacando, es el primer día, voy a tomar como 3 días o 4 para desempacar, o más, para hacer bien los videos. Esto ya lo sabía dar a conocer, entonces lo que voy a hacer nada más es esto, chun, ponerlo allá, esto, quitado, uy, creo que yo era preferida, pero, mía, sí, 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 ya se fue por ahí, ahí, no, entonces, esta marca ya la había hecho, creo que voy a hacer otro video, pero, por ahora creo que suscríbanse, denle like si les gustó el video, compártanlo, y síganos en nuestras redes sociales como Instagram, Tik Tok, y muy pronto, algo más. Amigos, ¿se acuerdan que había dicho que tenía productos de MultiPen, sí, ay, ahí está, sí, sí, no, no, nada, ya estoy, con las demás, ya es el día siguiente, también, serán desastres de juguetes, este, este es el nuevo, que ya lo estuvieron usando, que dice no, ay, miren, dónde se ha pasado esta, este es el viejito, es también de MultiPen, a ver si la le va a ganar, no, pero, ahí, pero es tan chiquita, ella le va a ganar para jugarlo, ahí está, ahí, entonces, yo creo que es todo, si, si ya les gustó, denle like, suscríbanse, está en Instagram, y nos vemos.